Bueno, este es el panteón de la familia Duarte, donde está Eva. Es, bueno, como les dije, el que más flores tienes, uno de los más visitados. Pero está como en un subsuelo muy profundo, totalmente blindado, todo adentro, por el tema de que ya profanaron su cuerpo. Entonces, cuando lo recuperaron, hicieron como una bóveda bastante custodiada y todo blindado. Queda en un pasillo común, como pueden apreciar. No tienen nada llamativo como otras tumbas. Por ejemplo, pasamos por la de Roca, pasamos por la de Sarmiento, y es mucho más vaporosa, pero bueno, esta es la más visitada. Y seguimos recorriendo el cementerio de La Recoleta. Pocen pasamos por el de Rufina Cambaceres, pero no sé si lo llegaron a ver, me quedé sin megas. Y ahora renue. La crisis ha tocado en nuestras puertas. La crisis ha tocado en nuestras puertas. Acá venimos. Pocen, está aquí, Rizzo. Está la toma de Rizzo. Y bueno, estos son los vecinos que tiene de... ¡Tarado! Esta es la familia Imperial. José Imperiale y Familia. Parezco Mr. Bean. Bueno, este... Hay las urnitas. Es un tema acá. Ahora estamos reperdidos. Acá tenemos la parte de los... No sabía... Acá hay nichos. Esto es para la gente más. Esto es para los más humildes. Porque bueno, como les decía antes, el cementerio de La Recoleta. Es un cementerio de familia muy pudiente de la época colonial. No hay tumbas en tierra acá, ¿no? No. No hay tumbas en tierra. Y nicho muy poco. Debo ver esto nomás. Sí, esta parte nada más. Después este es todo... Sí, son todos mausoleos. Claro. Mausoleos o panteones. Se puede ver. No. ¿La Chacarita sí o no? ¿La Chacarita sí o no? El cementerio de La Chacarita, lo que tiene, que... Tiene mucho olor. O sea, vas, tenés como todo un parque. Tiene panteones, tiene nichos, tiene... Tiene nichos. Tiene todo. Lo que pasa es que, bueno, como es un cementerio muy... Muy grande. Es como una necrópolis re gigante. O sea, llega un momento que fermenta eso y es como que no podés estar mucho tiempo. Salvo la parte donde está, por ejemplo, la tumba de Gardel y eso. Pero mucho no podés recorrer porque es muy nauseabundo. La parte de los nichos es muy nauseabunda. Porque viven llevando gente todos los días. Claro. Entonces viven llevando gente a los nichos todos los días y eso hace que... Empieza a fermentar. Sí, eso horrible. Por dos o tres días. Y hay unas chimeneas que salen... Y hay gente que va a dar vuelta en bicicleta y a tomar mate porque es un parque. Nada, allá está la tumba de la chica que te contaba recién de que murió en Europa y el papá la trajo y la chica se iba a casar. Se murió y bueno, si vos vas y le dejas flores antes de casarte como que te da buena suerte. Y acá está la de la mamá que murió con su bebé. Y pusieron la estatua de cómo los encontraron. No me acuerdo cómo fue la causa de muerte. Pero está en la página del cementerio La Recoleta de la Historia. Aquí está el de la chica, está Liliana, no me acuerdo el apellido. No me acuerdo, no me acuerdo. Liliana Grossiati de Sassak. Murió muy jovencita Creo que más o menos Veintipico de años Acá le dejan flores siempre En la puerta del Del panteón Le dejan también En la estatua Y ahí tenemos La tumba de Mitre De Bartolomé Mitre Fundador del diario La Nación También Alcorta La de los Alcorta Bueno, gente de como les dije Todas familias De renombre histórico Recoleta es un barrio Justamente de familias Pudientes De la época Acá Acá está el de Alzaga Martín de Alzaga El marido de Felicitas Guerrero Que no sé si se puede ver Que acá donde les dije que estaban Los Alzaga, bueno, gente de mucha plata Y acá, ven, ahí están los cajones No sé si los pueden ver Apilados así como uno arriba del otro Horrible ¿Famila de Alzaga? Sí Que acá supuestamente aparece la otra Mujer de Blanco Que sería Felicitas Guerrero ¿Vemos? Martín de Alzaga Tres millones Hay Alzaga Todavía Sí Mónica de Alzaga Que es una loquita Que en una época Hacía la La propaganda Dice ¿Qué son? Untable Bueno, ella es una Alzaga Acá encontrás muchos Blackier Muchos del carril Volsamos a la recoleta José Manuel Estrada Acá tenemos el panteón De José Manuel Estrada Ah, claro Estos son nuestros paseos Bien pum para arriba De los domingos a la tarde Vení a visitar Cementerio Está muy copado Pues vamos a hacer una visita Cementerio de Chacarita El próximo fin de No sé cuándo Nuestro próximo Salida turística Después también No Es el animal del pueblo También Bueno, estos son Centros turísticos Planos Planos En un telio Recoleta Nada Acá es como que Hacamos nichos Y ya fue También Alza ¿Ves? Acá hay Alza Pero la que pasamos antes De la familia Martín De Alza La gente viene en familia Lo que para nosotros Sería algo como La gente en la ciudad Es algo muy común Porque bueno Justamente como les decía Muchos próceres argentinos Y es un centro turístico No es que Bueno, le vas a hacer